Música A cada uno de los compañeros que hoy hace presencia aquí, al camarada alcalde, al candidato y abordenador Rafael Calle, al compañero y camarada habitante del municipio de Guadalajara y a cada una de las autoridades. Todos somos calles, duro conmigo la oposición. Un abrazo. Un saludo al equipo político de comando y campaña que acompañe a nuestros candidatos, que acompañamos a nuestros candidatos, a los legisladores y legisladoras del Estado, al equipo político del Complejo Habitacional Simón Bolívar. A nuestro alcalde, Efraín Pérez. A nuestra amiga de las misiones, la amiga Elsie. Y por supuesto a nuestra amiga dirigente, Numeri. ¡Numeri! 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 Mujer de aquí la ha dado mérito, no por el peso que tiene, sino por lo que vale. Una buena trabajadora como sea, hay mucho daha officers. En este importante Complejo Habitacional, construido por la Revolución Bolivariana. Como solo en revolución se hacen las cosas. Porque si nosotros logramos cultivar esas hectáreas que tenemos y que nuestro pueblo vuelva al campo, que nuestra producción siga siendo florecente como ha sido durante muchos años, nosotros no solo vamos a alimentar a los portugueses sino que también vamos a alimentar al resto del país. Tenemos una gran tarea, tenemos una gran tarea. ¡Gracias!